Francisco Cabrera es un pescador de 60 años de edad, desde que tiene uso de razón navega por las aguas del río Magdalena en el centro del departamento de Luila, sur de Colombia. Allí, sobre la popa de su canoa y atarraya en mano, busca diariamente su sustento y el de su familia. Como Francisco, más de 70 pescadores artesanales que habitan en los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Altamira, Pital y Paicol, hoy se encuentran en medio del naufragio, pero no en las corrientes de la mayor arteria hídrica colombiana, sino en las de la incertidumbre, desde que el gobierno nacional autorizó la construcción de una segunda represa en el Huila. El trabajo comenzó abajo en las represas, trayendo las vías, han comprado fincas, han comprado tierras, y la verdad es que nosotros pescadores nos sentimos desprotegidos porque no tenemos un alcalde, una persona que nos colabore, que nos oriente, ni una junta, ni una nada de eso. Y pues han dicho que en el momento en que comenzar a trabajar, nos dejan bajar más, nos suspenden la bajada, han dicho que nos dan una gratificación por eso, por sacarnos del río. Que nos han dicho que una reunión en diciembre, que en septiembre, que en reuniones, reuniones, no han dicho qué día ni la fecha todavía, no han dado información de eso. Anteo es preocupante porque nos sacan del trabajador del río y no nos quieren dar nada. La pesca artesanal ha sido para Francisco y su familia la principal fuente de subsistencia. Esta actividad, disminuida por factores como la contaminación del río Magdalena, sufrió una grave afectación desde la primera vez que repensaron el río, cuando construyeron la hidroeléctrica de Betánico. Hoy, 30 años después, quieren represar de nuevo el río. Ahora es la multinacional Mgesa, que con aprobación del gobierno nacional, pretende inundar 8.500 hectáreas de las mejores sierras del departamento de Luila, con el megaproyecto hidroeléctrico denominado El Quimbo. Con El Quimbo han llegado hombres y mujeres con acento español, hablando sobre los beneficios de la inundación. Congregan a pescadores y jornaleros de la zona, y les prometen rentables indemnizaciones a cambio de sus tierras. Pero meses después, estas promesas se han disuelto en los remolinos del olvido. Mientras tanto, retroexcavadoras y volquetas ya trazan lo que serán las vías de acceso al embalse, terrenos que hoy son de paso restringido para quienes siempre han vivido en este lugar. Yo les dije que no, porque pues a mí, ese era mi camino, hacía 64 años, y que hasta ahora pues yo no he tenido problemas con nadie, ahora solamente con ellos, de que cómo me van a prohibir pasar si ese es mi camino. Y llevan a que haber fincas y todo eso, después dicen que están muy caras, que no las compran, que esto es el otro, y así los llevan. No hay una finca, decir, ya compramos esta finca para los danificados, para los pescadores, o para los desplazados, lo que nos van a caer en nuestro territorio, lo hemos vivido siempre. Nosotros ahorita formamos un grupo de 10 personas, 10 familias, estamos para el lado de Zuluaga, la vega, para la vega, pero entonces como le dije yo a la doctora, si nos van a comprar, ella nos dijo que, me dijo a mí que si estaban las 10 personas, 10 familias, que nos las conseguían, ya estamos las 10 familias, es la fecha que no ha venido todavía a decir, vamos a comprar la finca, para irnos a poder a través de nosotros allá a la finca, no salen con nada todavía. Estos pescadores artesanales, quienes por generaciones han habitado estos territorios, hoy libran una batalla anónima por su defensa, contra la multinacional MESA, la cual pretende arrasar con gran parte del ecosistema estratégico, de mayor significado ecológico, económico y sociocultural de los huilenses. Y es que a orillas del río Magdalena, Francisco, Nelson y Jorge, heredaron de sus padres y abuelos, el arte de tejer sus propias redes, y con ellas obtener su alimento. Pero este legado se encuentra a punto, de desaparecer, debido a la oferta de MESA, de desplazarlos a otras tierras y a otros oficios. No, esto va a abrirse una guerra, porque qué hace la gente con hambre, pues hay un desplazamiento y todo. Y uno por acá vive muy sabroso. Comemos lo que queremos, a la hora que queremos, y nadie le dice nada. Como dice Arnulfo, para eso uno puede insablerse, a pesar otra vez de cero, es verdad. Y el arte de nosotros, ¿qué? Nosotros nos hemos pillado acá, en el río, y seguimos dándole, ya tengo mi familia, y yo sigo trabajando, dándole la invitación a mis hijos, de la pesca. La Comisión Mundial de Represas, máxima autoridad de la materia, señala que todo embalse, tiene un efecto negativo, sobre los ecosistemas, y entrega su cuota, al calentamiento global. Esto lo saben muy bien Francisco, y los demás pescadores, quienes con su experiencia, de toda la vida, remando en el río, conocen cuáles han sido, los efectos ambientales, y socioeconómicos, desde que se construyó, por primera vez, una hidroeléctrica, en el departamento del Huila. Pues la pesca, antes de la construcción de Betania, era muy buena, porque había harta subienda, de bocachico, subía pataló, subía la sardinata, la dorada, la sabaleta, subía el micuro, que eso era cantidad que subía. Todo eso se acabó, porque la represa no deja, subir el pescado. Si todo lo que miramos, es fauna, naturaleza, y todo lo que van a destruir, como no era el calentamiento global, después de que la hagan, cuando ya llegue el charco, eso es preocupante. La inundación de 8500 hectáreas, las áreas de tierra, tiene una repercusión ambiental, de grandes proporciones. Se arrasan bosques, productores de oxígeno, y con ello, se acumula cantidad de materia orgánica, que al entrar en contacto con el agua, se descompone creando dióxido de carbono, y metano, gases de invernadero, que después son lanzados a la atmósfera, generando calentamiento global. Al construirse la represa, se crea un espejo de agua, que altera un proceso natural, donde antes los rayos solares, eran absorbidos por la vegetación. Antes, como había vegetación, esa energía solar, gran parte de la energía, era captada, y por el proceso fotosintético, transformada en materia orgánica, entonces era captada, ahora no, ahora esa energía, ¿qué hace? Se regresa nuevamente. En cuanto a la fauna, la perspectiva es aún más desconcertante, y desoladora. Con la inundación, especies nativas, y de alta sensibilidad, se verán en serio riesgo de extinción. Según el libro de aves de Colombia, en la zona se encuentra, una ave llamada, euforia frentinegra, especie endémica, que solo habita en este territorio, es decir, en ningún otro lugar del mundo, se ha registrado su presencia. Esa especie debe ser protegida, al igual que su hábitat. Lo insólito es que en el estudio técnico, realizado por ENGESA, para la solicitud de la licencia ambiental, ante el gobierno colombiano, no se reportó la presencia, de esta especie en la zona. Pero también hay otras de alta sensibilidad, hay unas especies vulnerables, por ejemplo tenemos nosotros, algunos tipos de ranas venenosas, que sí fueron reportadas en el estudio, están los armadillos, están las nutrias, hay unas especies de primates, también localizados en la zona, que son muy vulnerables, venados también, reportados en la zona. La modificación de la corriente del río Magdalena, y por lo tanto, la alteración de las propiedades físicas, y químicas de sus aguas, efecto de toda represa, afectaría negativamente, la supervivencia de peces, que dependen de corrientes rápidas, y que son necesarias, para la seguridad alimentaria local, y la subsistencia natural, de otras especies. Hoy en día, las hidroeléctricas son vistas, como tecnologías no limpias y obsoletas, frente a los nuevos avances de las tecnologías, que permiten la utilización del sol, el aire, las mareas y el hidrógeno, para generar energía. En el siglo que estamos, no tiene sentido, que estemos construyendo hidroeléctricas, ¿cierto? Porque en ese momento, existen otros mecanismos de alternativa, por ejemplo, está la energía solar, que prácticamente, la zona, de esas 8.500 hectáreas, que iríamos inundar, con el caso del Quimbo, en solas 500 hectáreas, con energía solar, podríamos obtener, la misma cantidad de megavatios, o sea, de energía. Y no solamente, producir energía, como lo afirma la investigadora, Leila Rincón, también se podría continuar, con la siembra de tabaco, cacao, arroz, sorgo, maíz, plátano, yuca y frutales, producción agropecuaria, que en la actualidad, arroja un valor estimado, en 32.000 millones de pesos anuales. De seguir con la caprichosa idea, de construir la hidroeléctrica, el Quimbo, se inundarían todos estos cultivos, e instalaciones agrícolas y ganaderas, que suman más de 5.000 hectáreas, y por si fuera poco, 842 hectáreas, de bosque ripario seco tropical, ecosistema en peligro de extinción, y que forma parte de una de las pocas zonas, que aún se conservan en Colombia. En toda esta tragedia, se involucraría, como ya lo hemos visto, a las familias de Francisco, Jorge, Nelson, Luzdari, y la de cientos de pescadores y labriegos, que tendrían que desplazarse, a otras tierras, en medio de la incertidumbre. Casi 1.500 colombianos, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles, y 5 de mamíferos, perderían su vivienda para siempre, enfrentándose al naufragio, que les causaría, un remolino llamado MGS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!